Cuando nos rompen el corazón, abandonamos nuestro cariño y se destruye nuestra emoción. ¿Recuerdas cuando te ilusionabas tanto por ver a esa persona feliz? ¿Por verla feliz contigo? Duele, pero esa persona ya no es parte de tu vida. El corazón se nos parte en dos, pero todo se supera con el tiempo. No te encierres a que no puedas volver a sentir, volver a vivir y volver a enamorarte. ¿Qué ganas teniendo la frialdad en tu corazón? ¿Qué ganas? ¿Experiencia? ¿Cariño? ¿Satisfacción? El corazón solo te lo rompen una vez. Pues, las veces que vengan después, solo se convierten en rasguños. Pues, ya sabes lo que quieres, a raíz de una fuerte experiencia. Te das cuenta quién realmente no es para ti. Pero, ¿vas a arrastrar ese recuerdo en tu vida para siempre? Nunca sabes quién puede estar a tu costado, hablándote todos los días, tratándote de engreír, tratando de sacarte una sonrisa. Puede que esté pensando en ti ahora en estos momentos, pero tú no le das esa oportunidad, porque la frialdad que llevas adentro ya se apoderó de ti. Deja ir esa frialdad de tu vida, que no exista la frialdad para que puedas avanzar en todo lo que te propongas, a base de amor, a base de tranquilidad y a base de paz interior en ti misma o en ti mismo. Lamentablemente, cuando nos rompen el corazón, abandonamos nuestro cariño y se destruye nuestra emoción. Gracias por ver el video.